Vamos a subir nuestra página, debe estar por aquí en algún lugar y básicamente con esa URL nosotros podemos acceder Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es darle forma a nuestro proyecto Lo primero que vamos a hacer, bueno, podríamos empezar a programar CSS, HTML y demás y si funciona, pero vamos a utilizar Bootstrap para que sea un poquito más rápido Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a googlear Bootstrap 4, por ejemplo y vamos a entrar a la página oficial, que es la de Get Bootstrap, que es esta de acá Y bueno, en la página principal, de hecho, vamos a encontrar una manera de poder integrar Bootstrap a nuestro proyecto De hecho, aquí vemos este CDN, que es este link que nosotros tendríamos que, o tenemos, mejor dicho, que agregar a nuestra página más o menos algo como se ve aquí Bien, entonces vamos a buscar esta sección que dice CSS Aquí está la sección de copiar, ponemos Copy Y bueno, por aquí teníamos un index A ver si lo encuentro En views, aquí está index Entonces nos hacemos un espacio Pegamos ese Pues ese CDN que acabamos de copiar Y con esto ya tenemos este Bootstrap en nuestro proyecto Bien, para probarlo vamos a agregar un pequeño Un pequeño menú Entonces vamos a entrar aquí donde dice Contents Y bueno, Components, perdón, no era Contents Aquí en Components Vamos a buscar, por ejemplo, Navbar En este que está acá Y vamos a copiarnos uno de los ejemplos que ya nos presenta Bootstrap Por ejemplo, vemos que aquí hay un ejemplo Que el código sería este Este, hay varios ejemplos De hecho, vamos a buscar uno relativamente sencillo Uno que ya hemos utilizado antes es este que se llama Nav Que bueno, aquí está el ejemplo Y básicamente nos quedaría más o menos como esto Lo mismo que aquí, el Navbar Bueno, creo que es el mismo Bien, vamos a ponerlo Vamos a poner aquí un copy Y este, pues aquí mismo en el Index En lugar del Hola Vamos a pegarlo Ponemos Command B Y lo guardamos Esto que hagamos No se va a subir a Internet Hasta que nosotros lo subamos Como lo hicimos en el video anterior Pero podemos ir probando localmente Este cambio que hice Ya debería poder reflejarse aquí en LocalHot Voy a O creo que sé Sí, bien Lo que voy a hacer es que Voy a crear una nueva terminal Ahí está Para no perder la anterior Bien Y aquí lo que voy a poner es NPM No, perdón Que era RoomDev Y ahí está Se levanta el servidor Y con esto vamos a ver Ahí está Tenemos entonces El ejemplo este Que no hace absolutamente Nada Lo único que vamos a hacer ahorita Es personalizar En lugar de que aquí diga Por ejemplo Home Podemos ponerle por ejemplo Inicio Y bueno Aquí ya tendríamos que ver Qué opciones va a tener Nuestra Nuestro proyecto Por ahorita Le voy a poner Solo alguno Por ejemplo Este No sé Lo que sea Voy a ponerle opción 1 Opción 2 Y opción 3 Y acá Quien sabrá Qué ponerle en su momento Si nosotros actualizamos Vamos ahora Tiene opción 1 Opción 2 Y opción 3 Ok Bueno Vamos a subir Este cambio Que hicimos Porque ahorita Nuestra página Aquí arriba Solo tiene un hola Si yo lo actualizo Sigue teniendo un hola Entonces Esta actualización Que acabamos de hacer La vamos a subir De tal manera Que se pueda ver Aquí Publicada Ok Entonces Nos pasamos A la otra Terminal Ahí está Y prácticamente Vamos a hacer Lo mismo Que habíamos Hecho Anteriormente De hecho Yo por aquí Debo tener Todavía Los pasos Aquí está Básicamente Son estos Tres de acá En caso De que ya Te hubieras salido Probablemente Hubieras tenido Que comenzar Otra vez Desde acá Es decir Si tú cierras Tu proyecto Y te vas Y luego quieres Volver A Actualizar Pues vas a tener Que correr Todos estos pasos En mi caso Pues yo no he cerrado Así que voy a Con estos de aquí Me son suficientes Bien Vamos a hacerlo Entonces A ver Voy a poner ahí Y lo voy a poner Acá Bien Entonces Vamos a poner aquí Un git Este Ad Espacio Punto Y ya está Ahora sería Un git Este Commit Menos Am Y aquí ponemos La mejora Le voy a poner Este Cambiamos El Menú Más bien dicho Agregamos Un menú Muy bien Le doy enter Ahí me dice Ahí me dice Que hubo un cambio Y bueno Ahora si ya lo subimos Ponemos Git Este push Heroku Master Y lo comienza a subir Este cambio Ya debería poder reflejarse En la página Tarda más Tarda más porque ahora Los archivos que está subiendo Pues son Muchos más Bueno Ni tanto En realidad Porque no descargamos Nada Bien Voy a mi página Que está publicada La actualizo Y aquí está Esto ya está publicado Opción 1 Opción 2 Opción 3 Pues no hace nada Y bueno De a poquito Ya el contenido Pues lo iremos Modificando Poco a poco O Lo 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 Gracias.